La verdad, como bien dices tú, nos han dado el partido que necesitamos para ganar, para empezar a agarrar esa confianza que en el fútbol tanto a veces se complica por los resultados, porque somos un equipo grande y estamos acostumbrados a otra cosa, a estar siempre peleando por los objetivos, pero a la vez con una confianza que lo único que tienen que sacar esto somos nosotros conjuntamente con el cuerpo técnico y que tenemos ahora el día martes un bonito desafío como para empezar a levantar todo lo que no se ha hecho tan bien hasta lo que va en este momento. La verdad que no se nos ha pasado por la mente quedar eliminado, enfrentaremos el partido como una final, como se tienen que enfrentar los partidos de Copa Sudamericana, sabemos que es un rival que a lo mejor va a venir a esperar y salir en contragolpe, pero insisto, la responsabilidad la tenemos nosotros. Sí, hay que ganar por dos goles, sabemos que nos ha costado mucho a lo mejor en estos últimos partidos de concretar, pero cada partido que viene lo enfrentamos como un desafío que podemos ganar. Yo creo que es un conjunto de cosas que pasa por la mente del jugador, sobre todo cuando ataca y no te salen las cosas y te llegan una vez y te convierten, empiezan a crear esas dudas que existen en el fútbol, pero te vuelvo a decir, la confianza acá tiene que ir más allá, sabemos que no se ha ganado, que no se han logrado los tres puntos que queremos nosotros, que quiere la gente y en estos momentos donde uno tiene que poner el pecho y seguir trabajando aún mayormente para lograr el objetivo. Del Pato es un excelente jugador, lo ha demostrado en su equipo y tiene muchas condiciones, lo pude conocer en la selección y de verdad que es un jugador que tiene mucho gol y siempre va a estar en la palestra. Gracias.